Rosa Santos y Andrés Cueto, presidente provincial y municipal, respectivamente, indicaron hoy que en las elecciones internas se escogerán el candidato presidencial y los aspirantes municipales, con excepción de los pueblos donde esa entidad decidió el método de la encuesta. Rosa Santos indicó que el Partido Revolucionario Moderno contará con unos 265.566 con derecho al voto, mientras que se estará contando con 144 recintos dispuestos por la Junta Central Electoral. Tenemos que ya el compañero Cueto le dio el total de Santiago. Los restantes nueve municipios le corresponden 126.791 electores. En tanto que el presidente municipal de esa organización política, Andrés Cueto, expresó que el municipio Cabecera tiene 138.715 inscritos con derecho al voto, 240 mesas, 480 delegados y 61 recintos disponibles. Y el PRM el domingo seguirá apostando a la descentralización, seguirá apostando a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la participación democrática de los compañeros. Y por eso el domingo el PRM estará dando ejemplos de civismo. Ulises Rodríguez resaltó el entusiasmo que predomina entre los militantes del PRM. Pero si los partidos políticos en este momento se ha hablado de que está en un proceso de descrédito anterior que ha pasado aquí y fuera, y ver nosotros un PRM unido, que va a un proceso democrático organizado por la Junta Central Electoral. Desde Santiago para Telenoticias, Onelio Domínguez. ¡Gracias! ¡Gracias!